Un grupo de vecinos muy preocupados por el tema de los migrantes, estancados en Paso Canoas, se han reunido para buscar soluciones. En estos momentos podemos decir que la gente está muy preocupada porque las instituciones que tienen que ver con ordenar el tema de los migrantes no se hacen presentes. Vemos muy poca policía, no vemos la policía de inmigración, en síntesis no vemos al gobierno central aquí resolviendo un problema que es un problema nacional. Debemos de reconocer que la alcaldía dentro de sus posibilidades ha hecho algunas cosas para paliar el problema pero eso no es suficiente. Sabemos que la alcaldía no tiene ni los elementos jurídicos ni lo material para poder resolver un problema que se sale inclusive del dominio nacional, que es un problema internacional y que en estos momentos está perjudicando desde todo punto de vista a la población de Paso Canoas. El comercio se está viendo afectado, la higiene se está viendo afectado, el Ministerio de Salud que es el ente regulador de las ventas brilla por su ausencia. Vemos a los migrantes preparar comidas en condiciones antihigiénicas y las ofrecen vender sin que esto le importe absolutamente nada a una institución como el Ministerio de Salud. Entonces, ante esa situación, hoy estamos en una asamblea donde tomaremos algunas decisiones encaminadas a que no se escuchen, a que en realidad somos una zona que en estos momentos vivimos del turismo, del turismo de compra. Paso Canoas vive del turismo de compra y ya da miedo viajar a Paso Canoas porque es un acoso de parte de los migrantes hacia la gente que visita Paso Canoas y los que vivimos aquí. Hay inseguridad total, hay inseguridad total, es más, corremos el peligro que aquí haya una epidemia porque se hacen sus necesidades al público. Además hay una cuestión aquí que hay que denunciarlo y hay que denunciarlo en voz alta, que es el tema de los niños, porque son niños que vienen con los migrantes, pero independientemente que sean niños del país que sean, son niños que están ya en territorio nacional. Y el Patronato Nacional de la Infancia aquí brilla por su ausencia. Se dice que se comercializan ya niños aquí en el ámbito sexual y en otros ámbitos, sin embargo eso aparentemente no le está importando nada a las autoridades que tienen que ver con esto. Oiga, finalmente, bueno, se quita lo que es la venta de etiquetas en el centro Paso Canoas y se traslada hacia la terminal. ¿Eso viene a mejorar algo? Absolutamente nada. Yo primero debo decir que a mí no estoy de acuerdo. Tracopa es una empresa que normalmente ha dado mal servicio a la comunidad. Tiene más de 80 años de dar mal servicio. Y con los migrantes, pues, para nosotros esa situación se ha complicado. Ahora se trasladó esa venta de etiquetas a la zona ferial, pero igual viven llenas, llena el pequeño local que ellos tienen como terminal. Y debemos de decir que Tracopa ni siquiera paga una patente, una patente como pagan los demás comercios por ejercer un negocio que en estos momentos para ellos es rentable. A mí me parece que lo justo es que en estos momentos hayan otras empresas que den ese servicio, porque Tracopa, por lo que entiendo, a veces no está dando el verdadero flujo, el verdadero servicio. Entonces, muchos migrantes aún se quedan aquí porque no hay una empresa que los traslade. Este grupo de vecinos han hecho un llamado masivo a todos los vecinos de Paso Canoas para que participen en una reunión el día jueves 3 de agosto a las 6 de la tarde en el gimnasio de la escuela de Paso Canoas para presentar las conclusiones a las que llegaron.